A partir de este momento estamos contigo, contigo unidos, contigo y tus problemas, RCR presenta contigo la causa R. Muy buenas tardes de este miércoles 18 de mayo del 2022, buenas tardes a todos nuestros oyentes en una nueva emisión de tu programa Contigo la Causa R, un programa que llega a ustedes gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Willitsa Arcaya en la producción general, a Yai Pacheco en la producción y en los controles el amigo Gregorio González. Una emisión que vamos a hacer aquí desde los estudios de Radio Caracas Radio acompañado como de costumbre por el diputado Arnoldo Benítez y nos visita y está de vuelta en esta casa en los estudios presencialmente el compañero Andrés Velázquez. Muy buenas tardes Andrés. Buenas tardes Luis y buenas tardes Arnoldo, buenas tardes Enrique, que también nos acompaña Enrique Martínez. Aprovecho igualmente como siempre para dar mi saludo fraterno a Yai Pacheco, a Gregorio González, a Jaime Nestares, a Willitsa Arcaya, a todos ellos nuestros buenos y grandes amigos, bueno y que con quienes he compartido han sido parte de las responsabilidades de la conducción cuando la llevábamos de este programa y que por supuesto siguen allí dando firmemente, dando la pelea al lado de Arnoldo y Luis Trincado. Buenas tardes a todos los oyentes. Andrés, fíjate tú, vamos a entrar en materia de una vez. Estás regresando de una gira que has emprendido y que vas a seguir a lo largo y ancho del país. Una gira que tiene el nombre Rompe la Burbuja, que es un poco el tema que además la Causa R ha colocado inclusive hasta musicalmente. Y es una gira que tiene como intención animar, ayudar a la conducción de la gente hacia las luchas sociales, hacia las luchas por sus derechos y adelantar todo lo necesario para empujar por unas primarias de la oposición para tener un candidato único. Una gira que la semana pasada tuvo cuatro localidades específicas con actos públicos bien nutridos, como el caso de Cabimas, Maracaibo, Coro y Maracay, y que va a continuar en los primeros días, en los primeritos días del mes de junio en Cumaná, Maturín y creo que es Barcelona. Sí, Barcelona y Puerto la Cruz. Barcelona y Puerto la Cruz. ¿Qué nos puedes relatar de esa gira, de su sentido, de su intención y de lo que tú has podido presenciar en los diferentes sitios donde has estado? Sí, la gira la emprendimos la semana pasada acompañado de Alfredo Ramos, por cierto. Y el inicio de la gira fue participar en Barquisimeto en una de esas ya acostumbradas movilizaciones que nuestro compañero Alfredo Ramos acostumbra en Barquisimeto. En esta oportunidad se trataba de una protesta en Barrio Unión, que se dirigió desde Barrio Unión hasta la oficina de distribución de carga de Corpo L. Y en esa oportunidad tuve la posibilidad de dirigir un mensaje a la población que al final de cuentas es lo que nos motiva para la gira. Uno, es el tema de movilizar, es el tema de la protesta, es el tema del reclamo social, es el tema de la unidad y en general es el tema de la agenda de lucha que la causa R está proponiéndole a los venezolanos y también al resto de las organizaciones políticas y dirigentes políticos porque a la vez he hecho y ratifico el llamado público a toda la dirigencia comprometida de verdad, verdad, en el retorno a la democracia y la conquista nuevamente de la libertad a moverse por el país, a entrar en contacto directo con la población. No se puede hacer política desde una oficina o solamente a través del Twitter, hay que ir al contacto con la gente porque yo soy de los que creo que Venezuela, además de la crisis política que en general vive, además de la crisis del liderazgo y la situación que viven los propios partidos políticos en la actualidad, hay una crisis de representación. El dirigente político está casi que divorciado de la población y yo creo que hay necesidad de ir al encuentro de la población para conversar, para compartir, para sostener eso que llamamos conversatorios, para oír a la gente, por Dios, no solamente que uno vaya, tire una perorata allí, no, no, oír, escuchar a la población y ver cuáles son sus temas, sus prioridades. Bueno, y eso fue lo que hicimos, oímos a la gente en Lara, allá en Barquisimeto, en esa manifestación en el barrio Unión, luego nos fuimos para en horas de la tarde estar en cabimas y hacer una gran asamblea con presencia de distintas organizaciones políticas y sociedad civil y luego una reunión privada con todo el sector de los trabajadores petroleros, incluidos aquellos trabajadores que fueron despedidos con el pito, se recuerda, en el año 2003, a los cuales todavía les deben sus prestaciones sociales, no se las han cancelado, no les han pagado y allí sostuvimos, bueno, una interesante reunión discutiendo una estrategia de lucha para continuar porque es gente que a pesar de que tiene ya cierta edad, oye, ojalá todos tuviéramos el espíritu de esa gente que está animada con su reclamo, que no se arrodilla, que sigue planteando la necesidad de que les paguen y que como me lo dijeron en esa reunión, mira Andrés, no nos vamos a cansar, aquí hemos ido muriendo mucho ya de esto, pero aquí estamos y seguimos y no vamos a descansar hasta que nos paguen nuestra prestación. Y yo creo que un acto de justicia en el marco de prohibido olvidar, allí hay necesidad de hacer justicia, igual que los que han caído asesinados con las balas criminales del régimen, bueno, al igual que justicia pedimos para eso, para justicia, castigo, reparación y no repetición de estos abominables crímenes, también hay que incluir a estas personas que les deben sus prestaciones, que dieron su vida por el país, en general, lo que ha sido tu pelea, Arnoldo, en el sentido del reclamo de los adultos mayores, en el sentido de que se haga justicia. Yo tuve oportunidad de reunirme con ellos, que estuvieron aquí en Caracas, y ellos inclusive alegaban, les sacaron los hijos de la escuela, los sacaron de las casas, ¿te acuerdas que todos trabajadores patroleros tienen sus casas asignadas por la compañía? Y los desalojaron. Están en la calle, y encima de eso no han percibido el pago de esto. Bueno, y luego de allí, de Cabima, nos fuimos a Maracaibo, hicimos una asamblea, fue la menos concurrida, con unas 80 personas, pero debido a un palo de agua que había, palo de agua sin luz, como ya es rutina para variar en Maracaibo, pero logramos compartir con los que allí fueron y exponer, bueno, y la llegada de medios de comunicación, que lograron también hacernos entrevistas, que luego fueron desplegadas al día siguiente. Allí, desde allí partimos, todo esto, bueno, carretera, pues, de allí partimos para Coro, donde hicimos una gran asamblea con participación de distintos representantes de organizaciones políticas, pero también con muchos trabajadores. Yo quiero destacar que los trabajadores en esta gira los quiero poner como de relieve porque estuvieron presentes con mucha, en mucha cantidad dirigentes sindicales que allí estuvieron acompañándonos, planteando el tema que viven en la actualidad, la situación de sufrimiento que tienen los trabajadores por el tema de la falta de salario, por el tema de los también adultos mayores, por el tema de las tensiones, por el tema del desempleo, por el tema de servicios públicos, como, bueno, en Maracaibo el tema de la falta de luz es grave, oye, grave, que lo vive toda Venezuela. Y puedo también compartir, dar testimonio de que en todas partes que visitamos, no solo es el tema eléctrico, ojo, es el tema de agua también. Que yo puedo dar un testimonio brutal aquí hoy, que es lo que yo vivo en el estado de Bolívar, y que puede retratar como contraste la realidad de lo que es la falta de agua en el resto de Venezuela. Bolívar tiene el río Orinoco, río Padre Orinoco, tiene la contundencia, esa fuerza y el impetu y ese impacto del caroní que genera la hidroelectricidad de Venezuela. Tiene al río Caura, tan grande como el Orinoco, qué hermoso río. Ese está hacia el oeste del estado, hacia Maripa, para allá. Tienes el Aro, un poderoso río igualmente cargado de oro y diamante. Eso lo tienen, bueno, tienes al Cuyuli, tienes, bueno, a todos los ríos. El 70% de las reservas de agua de Venezuela están allí, de agua dulce, están allá colocadas en Bolívar. Bueno, la realidad, cáiganse para atrás, Bolívar se muere de sed. Así es. Bolívar no le llega agua. Ciudad Bolívar. No le llega agua en las tuberías, agua potable. Y he averiguado, porque me he dedicado a conocer cuál es la razón, porque el problema no es la falta del fluido allí para generar, no es la falta de agua. No es que falta un embalse que se secó, que no, eso abunda. El tema es la aducción. No hay, son 10 bombas que tenemos, por ejemplo, sobre el lago de Edelca, para darle agua a San Félix y Puerto Rodas, y resulta que son 10 bombas, ¿no?, para la aducción, que va a distribuir por diferentes sitios. Bueno, ¿qué pasa? Que hay trabajando desde hace ya años tres bombas apenas. Y siete no las preparan. Yo quiero preguntar, con tanta riqueza que genera ese Estado, con tanto oro y diamante que sale de contrabando por todos lados, bueno, no pueden comprar siete bombas y reparar la distribución, porque eso es otro asunto. Desde hace años no se hace un acueducto. No se hace la acometida para los barrios, para las urbanizaciones. No se mejora. Bueno, toda Venezuela está así. Y puedo dar también el testimonio, porque lo vivo en carretera, de la infraestructura vial nuestra está destruida. La cantidad de alcabalas, hermano, que hay, bueno, yo digo que desde saliendo de aquí de Caracas hasta Maracaibo deben haber doscientas alcabalas. Una barbaridad. Una barbaridad, chicos, entre alcabalas de policía, porque pone alcabalas a la Policía Nacional, la Policía Regional, la Policía Municipal, la Guardia Nacional, el CICPC. Cada quien, pues, monta, y todo eso, bueno, se convierte no solamente en un fastidio para el que está en una carretera, sino también en lo que ha denunciado la misma gente, los que llevan carga, los que llevan, que es el mataraqueo permanente que hay en este sentido. De manera, pues, que yo relato aquí lo vivido, la experiencia vivida, porque ir al encuentro de la población, estar con ellos, compartir con ellos, exponer nuestra agenda de lucha, oírlos en retorno a ellos, nos permite también todo este recorrido ver la situación en la que se encuentran, conocer el estado de un hospital, o del servicio eléctrico, o del servicio de agua, la vialidad, el tema del empleo en cada una de las regiones, cómo está la situación, y eso nos va permitiendo conocer al detalle, o al detal, mejor dicho, lo que la gente vive. O sea, observando fuera de la burbuja el tema. Y vamos desmontando con nuestro discurso esa burbuja que Maduro quiere vender como que Venezuela se está arreglando. Por eso le pusimos a esta gira, rompe la burbuja, este, y que además la hemos musicalizado con un tema de protesta bien importante y, por cierto, bien pegajoso. Sí. Una realidad que además contrasta con lo que en estos momentos se está viendo, independientemente de que el régimen esté vendiendo la imagen de que todo se está arreglando, la realidad en la calle es otra, por ejemplo, el mismo día de hoy, el día de hoy hay movilizaciones en todos los sectores, en absolutamente todos los sectores universitarios, hay manifestaciones en este mismo momento, el día de hoy. Y, bueno, y no hables de la gasolina. Ah, bueno. Sí. Las colas son kilométricas en cada estado. Donde hay. Maracaibo, Aragua, Coro, bueno, Maracay, en todos lados, todo, todo en todos lados. Sí. Bueno, ese es el tema que tenemos tratado hasta ahora, pero vamos a entrarle cuando regresemos de este corte que vamos a hacer ahorita, vamos a entrarle a un tema que tiene que ver con eso tan sonado que ha habido de Reunión de Panamá y Plataforma Unitaria. Vamos a ver con qué se come eso. Vale. Ok. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes, a las 6 y 30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana, con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen. Por todos los medios, por aquí, por RCR 750, la radio que se ve. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes, a las 6 y 30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana, con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas, solo por RCR 750. Nuevamente con ustedes, en tu programa, Contigo la Causa R. Estaba en los estudios de Radio Caracas Radio, acompañándonos junto al diputado Arnoldo Benítez, Andrés Velázquez. Andrés, ya hay muchos rumores y hay mucho ambiente de noticias contradictorias de un lado y de otro, pero el hecho es que hubo una reunión en Panamá de la plataforma unitaria que la componen 10 partidos políticos de Venezuela y esa plataforma unitaria se reunió, tomó decisiones, ¿qué nos puedes contar de todo eso? Y además, sí te agradecería a título didáctico para la gente, porque ante tanta escalada de rumor, ¿qué es lo que verdaderamente hay y qué es lo que verdaderamente, cómo percibes tú en este momento político lo que se ha decidido en el seno de esa plataforma unitaria? Bueno, te lo voy a decir como suelo yo hablar, con transparencia. No me voy a inventar cuentos ni cosas. Primero, bueno, esto es una reunión efectivamente de la plataforma unitaria, que se ha hablado, está como refundando, así le han hablado. Yo no sé cuántas refundaciones tiene ya la oposición en unidad. Y ya, en lo personal te digo, me fastidia que cada rato vamos, estamos refundando, replanteando la unidad. Sí, son como las reinauguraciones. Remodelándola, sí, una cosa así. Sí. Un carro viejo que vamos parapeteando. Entonces, y lo digo en esos términos, porque yo creo que la unidad no puede ser de la boca para afuera, por Dios. La unidad tiene que ser real. La causa R está casada con la unidad y por eso hace esfuerzos y está y participa en esa plataforma unitaria. Y parte del discurso que en esta gira andamos llevando para los venezolanos es el tema de la unidad, precisamente. Y concientizando, y esto lo planteo también para todo el país, que regímenes como estos se vencen en unidad, se atacan y se enfrentan en unidad. Por eso es que el tema unidad para la causa R y en lo personal para Andrés Velázquez es un tema de mucho, pero mucho valor, de mucha importancia. Porque estoy claro que tenemos que dar una pelea en unidad. Entonces, yo de esa reunión de Panamá lo que puedo decir es que fue una reunión más. Eso es lo que tú consideras. Sí, esa es mi opinión de esa reunión de Panamá, visto el contenido de lo que de allí sale. Porque al final de cuentas, lo concreto, lo concreto es que vamos a una primaria. A una primaria, una elección primaria presidencial. Bueno, por lo menos se logró que se anuncie la elección de la primaria. Sí, todo está. Que es una gran reivindicación de la causa R, que además el proponente fuiste tú el 22 de enero de este año. De este año, cuando dijiste, tiene que haber una primaria que certifique mediante el voto de la ciudadanía en pleno quién es el abanderado de la oposición para enfrentar a Maduro lo antes posible, además. Entonces, bueno, eso fue lo que se logró, pero eso quedó en el aire. Te puedo decir que las condiciones o el concepto, el marco en el cual tú tienes que convocar esas elecciones, eso está allí, al aire libre, como se dice, a la intemperie. No hubo decisión alguna. Se está hablando de que a finales de este año, y que se va a anunciar en qué fecha exactamente del año que viene, nosotros, yo hice igualmente una propuesta concreta, el 23 de enero. A más tardar. A más tardar. Incluso, voy a decir aquí, no es para imponer la fecha, pero era para que abriéramos el debate, porque yo estimo que en el primer trimestre del año que viene, no deberíamos pasar de allí. Pero bueno, se ha acordado que estamos hablando del segundo semestre, con lo que yo te digo, nosotros tenemos un discurso y estamos dando una pelea, y supuestamente tenemos México para pelear por unas elecciones presidenciales lo antes posible. Pero cuando tú me estás poniendo como expectativa, una probable primaria presidencial en el segundo semestre del año que viene, estás dando por descontado, estás abandonando el planteamiento, el llamado a lograr una elección presidencial lo antes posible. Estás matando ese discurso, estás liquidándolo, estás dándole la razón a Maduro, pues, que él dice que es el 24 que debe haber. Entonces, yo no veo, oye, en esas condiciones, que estemos con firmeza, que estemos recios en el planteamiento, todo lo contrario, lo que veo es cada vez menos firmeza en la pelea por lograr la liberación de Venezuela, por lograr la libertad y retornar a la democracia, a la constitucionalidad que requiere el país para poder progresar. Porque lo que está claro para nosotros es que esta situación de desgracia que hoy vive Venezuela, no la vamos a superar nunca con Nicolás Maduro allí. Eso es como, bueno, el ejemplo más sencillo que voy a poner. Maduro pidiendo, llamando a inversores 5 y 10% para meter en las empresas de Guayana. Yo, mi pregunta es, aquel, al que quiera en serio, o el que esté pensando en serio ir, lo primero que va a preguntar, ¿y quién va a administrar esos nuevos fondos? El mismo que la quebró. El mismo que quebró a la empresa, que es Maduro, va a venir a administrar el nuevo capital fresco que va a ingresar a esas empresas. Mi, Chirulí, yo te aviso, yo te aviso, si el capital es lo más miedoso que hay, alguien invierte en una empresa debidamente auditada, con su contabilidad adecuada, y activa. Y la primera pregunta es, ¿está generando, es productiva, genera ganancias? ¿Cómo quedó? Bueno, para ver cuál es la ganancia. ¿Cuál es la masa laboral? Sí, qué problemas tenemos con los trabajadores que hay allí, para ver si me voy a meter en un hormiguero, en un bachaquero, en una tormenta, que lo que voy a hacer es perder los reales. Dicho de otra manera, ningún capitalista mete reales en una empresa que lo que hace es perder, y que ni siquiera tiene auditoría, y que quienes la van a continuar administrando son los mismos que la quebraron. A menos que, y hay que hacer esta salvedad, que se trate de una especie de acuerdo, para que vengan esa nueva oligarquía madurista a blanquear unos reales. Que podría ser una de esas... Que es la tesis que más se maneja, por cierto, en las redes sociales. Cuando tú ves la gente que tiene medianamente sentido común, lo primero que dicen, no, esto no se trata de que verdaderamente se esté ofreciendo garantías, y en general, entonces, en esa reunión de Panamá, que yo diría, bueno, y quiero hacer esta aclaratoria, porque lo puse en un Twitter, en mi cuenta Twitter, para dejar las cosas claras, en función del respeto, en función de la seriedad, en esta nueva etapa que estamos asumiendo, que se habló en un comunicado que sacó la plataforma, habló de decisiones por unanimidad. Nosotros formamos parte de ellas y acogemos a las decisiones que se tomaron y las acompañamos, por el bien de la unidad necesaria y requerida en esta lucha contra la dictadura. Pero, ojo, la causa R llevó posiciones distintas, propuestas, distintas, diferentes, de manera, y fue, bueno, otros votaron y perdimos la votación, de manera que no fue unánime, a eso es a lo que me quiero referir. Entonces yo lo planteé en estos términos y lo digo también en los mismos términos. Espero que haya sido un error el mal uso de la palabra unanimidad. Espero que haya sido un error, porque si nos vamos a maltratar de esa manera, cuando tú tuviste una posición distinta, y vengas luego a decir que fue unánime, no, no. No, con solo decir, se decidió tal cosa. Es correcto, se decidió por mayoría. O no, ni siquiera aclarar por mayoría, se decidimos y tal, tal. Pero no me uses el término unanimidad, porque me obligas a tener que aclarar que no fue así, ante tanta duda de la propia población y tanto comentario que hubo en relación a eso. Entonces, bueno, yo digo que muy poco lo que se avanzó y pienso que lo asumo como un primer plazo. Vamos a seguir consolidando la unidad, que es necesaria. Puede hacerse la crítica que sea, pero la unidad es necesaria. Y ojo, siempre hago la salvedad. La unidad no es como sea. Es como sea. La unidad no es como sea. Porque para mí... ¿Cómo la percibe la causa R y la revelación de esa unidad? La unidad tiene que tener una unidad de objetivo y una unidad de propósito también, en primer lugar. Y ese objetivo y propósito no es otro que el retorno a la democracia, la salida de la dictadura. Por eso es que, entonces, hago una diferenciación con los cohabitadores. Por allí, un dirigente político decía, bueno, pero al final con Alacranes y todo, todos van a ser necesarios. No, 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 no. Alacranes, para salir de esto, los Alacranes son más bien adversarios, no necesarios. Sí. Entonces, los robapartidos, ¿qué cabida tienen aquí? Si se confabularon con el régimen para robarse unos partidos, arrebatárselos a otros. Los que se vendieron y recibieron un puñado de dólares para asaltar el Parlamento. Ah, esos son mis aliados ahora para salir de Maduro. No, ellos tienen un negocio con Maduro, ellos quieren que Maduro siga. Ellos no tienen el mismo propósito que yo tengo. Y por eso es que yo hago, rayo la cancha, pues, de juego. La cancha tiene estos rayados aquí y allá. Oye. No hace falta Alacranómetro. Ajá. Ajá, como dijo... ¿Quién? Guanita, 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 guanita. Nadie tiene un Alacranómetro. No, yo no necesito un Alacranómetro. Pero debería tenerlo. Yo no necesito un Alacranómetro. Yo los vuelos, el país sabe quiénes son. No necesitas Alacranómetros, ya los conoces. ¿Cuáles son los Alacranes, bandidos, arrastrados, vendidos, comprados? Ya tú lo sabes. Eso es correcto. Tienen nombre y apellido. Eso es correcto. Una de las cosas que llama la atención poderosamente, Andrés, en este momento político, es que al mismo tiempo que se da la reunión de Panamá, surgen, o ahí mismo, 24 horas después, vienen unos anuncios por parte del gobierno de Biden, de la administración norteamericana. Y son unos anuncios que dan la impresión de que se está liberando de alguna manera la presión sobre el régimen de Maduro en cuanto a materia de sanciones, ¿verdad? Y se anuncia al mismo tiempo, parece que todo esto está como que muy cronometrado, ¿no? Se anuncia al mismo tiempo una reanudación de las negociaciones en México. Todo esto se presta para mucha confusión. ¿Cómo lo percibe Andrés Velázquez este momento político y esta situación? Sobre todo el hecho de que pareciera que la administración de Biden está cumpliendo una meta que es propia de su administración y no tanto del Departamento de Estado norteamericano como no son los voceros del Departamento de Estado los que están anunciando, sino más bien directamente el despacho de la presidencia, el que está hablando de una especie de relajamiento, de acercamiento, de medidas. ¿Qué es lo que está pasando en el fondo? Bueno, yo veo la lectura que yo le doy a este momento a Luis, Arnoldo, Enrique y a oyentes es mala, es una lectura negativa, negativa para nuestra lucha. El pueblo venezolano, si bien no ha logrado el objetivo que es liberarse de este yugo y es ponerle fin a este sufrimiento, si eso es cierto, no es menos cierto que su entrega, su lucha, nadie la puede negar. El pueblo venezolano ha luchado. El pueblo venezolano y nuestros jóvenes han puesto su vida, su sangre. Allí están los presos políticos. Eso es parte de la pelea y del sacrificio que venezolanos están dando. Y hablo de civiles y militares también. Es correcto. Sí. Allí están los luchadores y defensores de derechos humanos atacados, encarcelados. Allí están los medios de comunicación perseguidos, cancelados, periodistas encarcelados, Roland Carreño. El caso de nuestro compañero de Fundarredes, que entrevisté yo muchas veces, compartí con él estos micrófonos en conversación. El caso de, ¿cómo se llama? Tarazona. Tarazona. Sí. El caso de Marino Alvarado, que acaba de ser demandado penalmente. Y el padre infante, defensores de derechos humanos. Y con él, los más de 280 presos políticos que hoy tiene Venezuela. Eso es lucha. Eso es sacrificio. Juan Pablo Pernalete, Cañizales. Ya viene 7 de junio. Neomar. Cumple 5 años Neomar. Neomar Landel. Por Neomar lloré yo. Un joven, no solamente él murió de 17 años, pero ese joven de 17 años. A mí me preguntó, a mí me preguntó, ¿qué hace usted aquí, viejito? Me dijo así en una de las manifestaciones. Y yo le dije, lo mismo que haces tú. Está bien, sí. Bueno, ese era un chamo. Y me lo mataron a los días, ¿no? Sí, sí, luchador. Bueno, han perdido la vida. Fabián Pugas allá en Ciudad Bolívar también. Bueno, y en todos los estados de Venezuela. En todos los estados de Venezuela. En el aconsejado, Albán. Sí, Albán, todos ellos. El 677. El capitán de Fragato. ¿Cómo se llama este que bombardearon allí? Oscar Pérez. Oscar Pérez. Oscar Pérez. Todos ellos, sacrificios que han hecho, le han dado duro. Y entonces, bueno, yo pongo esto de relieve para señalar que en medio de todos estos avatares y estos sacrificios, para los cuales estamos buscando justicia, a mí me parece, me choca, es chocante, que de repente estemos abriéndole las compuertas al régimen, fortaleciendo al mismo régimen que ha cometido esos abominables crímenes, al mismo régimen que acabó con este país. ¿Tú sí crees que esto lo fortalece? Lo fortalece, indudablemente, porque le estás abriendo nada más y nada menos que con puertas financieras. Y si tú fortaleces financieramente a un dictador, bueno, lo haces más fuerte. Haces más fuerte la dictadura y a sus aliados. Bueno, se dice por allí que Erick Malpica, este sobrino de Malpica Flores, también le van a quitar o le quitaron la sanción personal que tenía. Bueno, eso evidentemente que hay unos acuerdos, se están dando unos acuerdos. Acuerdos que no tienen nada que ver, en mi opinión, con la plataforma unitaria. Pero nosotros no estamos metidos en esa rumba. Y por eso digo, bueno, que si bien es cierto, la administración Biden tiene como país soberano, libre, de entrar en negociación con quien le dé la gana, yo no puedo dejar de plantear que eso es un error. Tal vez... Y que comenzó para mí el error con la primera llegada de ellos aquí, va y paseando incluso al propio Guaidó. O sea, ¿qué es eso? No será que el temor tremendo por la crisis energética y financiera que viene por producto de la guerra en Ucrania sea el factor que ha hecho que los Estados Unidos hayan tomado la decisión de asegurarse petróleo en zonas más cercanas. Eso puede ocurrir. Vamos a ir a un corte y regresamos con ese tema. Vale. Les estamos presentando Contigo Porque nos preocupan las mismas cosas Solo por RCR 750 Puedes seguirnos en nuestras redes sociales En Twitter, arroba RCR 750 La radio que se ve En Global Therapy, seguimos comprometidos con tu rehabilitación física Te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 A través de Twitter e Instagram O llámanos al 0412-256-1104 Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón Y cumplir con el distanciamiento social Luego alterad y despídete del dolor Moisés Naim en Efecto Naim Hola, soy Moisés Naim desde Washington Conéctese a RCR.tv También nos puedes seguir por arroba Efecto Naim en Twitter Y estamos en Facebook y en Instagram Y no olvides que puedes disfrutar todos los contenidos del programa Cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube Nos vemos en la radio Los miércoles y viernes a las 7 de la noche Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Ípico Esa misma frente al Terras Plaza Te invito a que la sigas en su Instagram Arroba BP Terrazas Donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria En cuanto al servicio de surtido de gasolina Con todos los mecanismos de pagos La bomba Terrazas del Club Ípico Cuenta con una gran tienda de conveniencia Donde podrás encontrar todo lo que necesitas Tanto para ti como para tu carro Y también con atención de baterías Bunkan Estación de servicio Terrazas del Club Ípico Calidad y servicio de primera clase Voz de América Información precisa Completa Verás Objetiva e independiente Directo a tu pantalla De lunes a viernes A las 2 de la tarde Por RCR 750 Les estamos presentando Contigo Porque nos preocupan las mismas cosas Solo por RCR 750 Nuevamente con ustedes Contigo la causa R Estamos con Andrés Velázquez en este momento Y habíamos dejado una pregunta en el aire Andrés Todos estos acercamientos de la administración Biden hacia Maduro No tendrá que ver en el fondo con la grave crisis que se vislumbra A raíz de la invasión rusa a Ucrania Que afecta obligatoriamente todo lo que tiene que ver con el sistema de consumición energética De consumo energético A nivel internacional Y Estados Unidos tiene que recurrir No puede estar recurriendo Ya lo han dicho todos los analistas Exclusivamente a su propia producción petrolera Sino que tiene que tratar de abastecerse Y obviamente Venezuela Es un país que lo tiene ahí En lo inmediato Muy cercano Y en un área geográfica Que es propicia para poder tenerlo como aliado Y no tendrá que ver todos estos acercamientos con esa realidad Bueno podría ser Yo no lo pongo en duda Que el tema geopolítico Este medio de toda esta situación Pero para mí el acto concreto Mi razonamiento en relación a ese tipo de acercamiento La conclusión Más allá de esa De esa apuesta que pudiera tener Estados Unidos Yo veo que desde el punto de vista político Nos afecta mucho ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por eso digo Puede ser lo que tú planteas Pero es muy poco lo que de verdad Como Como Este Suplidor Seguro Para Si en este momento Para Estados Unidos Impensable Desde el punto de vista petrolero No Venezuela es insignificante Entonces Yo no sé Si Nada más Tener la apertura O Esa apertura O esa Ese alivio de sanciones Como ellos mismos han señalado Este Se Logre Sencillamente Para obtener La liberación De los norteamericanos De siglos detenidos O secuestrados Por el régimen aquí Este Se obedece a eso Y Este Pudiera ser también Y están en su derecho Pero lo cierto es Que desde el punto de vista Político Eso nos afecta Y yo Ojo Estados Unidos Nuestro principal aliado Fundamental aliado Pero dado Visto los pasos Que ha venido dando En los últimos tiempos En relación al dictador Maduro Oye Yo reafirmo La convicción Que siempre ha sostenido Que siempre ha sostenido Que la liberación Y el éxito De nuestra lucha Está en manos nuestras Nosotros Y que tenemos que fortalecer Nuestras propias fuerzas Internas Y que tenemos que construir Un bloque De De la sociedad Venezolana En su conjunto Y por eso es que hablo Del tema unitario Porque todo Dependerá De nosotros mismos Será necesario Siempre lo digo En estos términos Podemos tener Todo el apoyo Declarativo De apoyo Del mundo Pero todo Va a depender De lo que hagamos Nosotros Aquí en Venezuela Entonces En ese aspecto Bueno Yo De verdad Que Lamento Esos pasos Que ha dado Con relación Al dictador La administración Biden Que ojo Que veo A su jefe De bancada Internacional El senador Bob Menende Demócrata Cayéndole a palo Al mismo Biden Así Por esa decisión En compañía Del otro Del 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 Republicano Del Republicano ¿Cómo se llama? Marco Rubio Marco Rubio Los dos Demócratas Y republicanos Enfilados Contra esa política De Biden De Entrar ahí En una Conchupancia Con Maduro Sí Y Como colofón Para ya finalizar Estamos en los Minutos finales Del Del programa Bueno Tenemos El tema Pues Todos esos Previos Para llevar Una noticia Que ayer Se ratificó Con una foto Que se tomaron Jorge Rodríguez Y Gerardo Blay Como Cabeza De las dos Delegaciones Y es El anuncio De la reanudación De las negociaciones De México Bueno Fíjate tú Y esa foto En medio de En el marco La misma foto Y el mismo Tweet Con el mismo Mensaje Y en el contexto De Las negociaciones Esta México Perdón Biden Maduro Directo Y tal Y Alivio de Sanciones Y no sé qué Bueno Todo se presta Para que la gente Legítimamente Especule Que Ahí puede estar También El tema Mexicano De por medio Que si esas Negociaciones En México No tendrán Que ver Con esto O si eso No ya se arregló Ahí para Para la vuelta Por cierto Está pidiendo Ratificando Que traigan Alex Para la Mesa de negociación Entonces Yo digo esto Está bien Volvamos a México Vamos a echarle pichón Pero la Delegación Mexicana Y esto se lo digo Directamente Este es un mensaje Para Gerardo Bley El jefe De esa Delegación No hay nada Más que discutir Para despejar Duda Ahí no hay nada Más que discutir Hay que despejar Duda y hablarle Claro al país El punto Para la nueva Sentada Que deben poner Sobre la mesa Es cuando vamos a hacer Elecciones Presidenciales Que nos deben Desde el año 2020 Libres Listo Más nada 2018 Desde El Desde el 2018 Este El 20 de mayo Del 2018 Que nos las deben Cuando es Vamos a echarle pichón Directo Porque Eso si estaría En correspondencia Con lo que dice Los voceros de Biden De Que Bueno Iremos evaluando En la medida En que se vayan Concretando Porque Que es lo que quiere Maduro 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 lo que quiere Que pasen el tiempo Viendo Cuando la Cruz Roja Trae una ayuda humanitaria Y el otro Y no se que No señor El fondo Solo en libertad Solo respetando Derechos fundamentales Es vitales Derechos humanos Fundamentales Este Con los cuales Bueno Uno Los tiene Y con los que Nace bajo el brazo Como dice Que es el derecho A la vida El derecho A la libertad El derecho A expresarte El derecho A vivir libre La causa R Ha hecho mucho Encapié En la necesidad De Confrontar Al régimen Por esta Vía electoral En estos momentos Producto De que La negociación De México Logre Imponer Las condiciones La observación Internacional Una serie De condiciones ¿Verdad? No No se trata Solamente De vamos A elecciones No, no Son condiciones Que te permitan Y te garantiza El derecho Soberano A elegir Que respeten El voto Y no me cansaré De decirlo Eso puedo hablar Yo Con propiedad Con Autoridad Moral Yo que he sido Víctima De esos Bandidajes Que ha estado Presente En el CNE De manera Permanente Que negaron La victoria En Bolívar Y que Bueno Ya sabemos Como se maneja Y de acuerdo A lo que dijo El rector Márquez Sobre la Decisión O el acuerdo Político Para el voto A la diáspora Por ahí andaban Diciendo que eso No lo dijo No, no Exactamente Hay que decirlo Hay que decirlo Con toda claridad Hay un titular Que no corresponde Con la declaración Su declaración Fue que había Que discutir Las condiciones En las cuales Se daría eso Y que eso Tendría que ser Producto De un acuerdo Político Que es muy diferente Al titular Que dio En el sentido Que la votación Dependía de un negocio Y que supuestamente No habría voto Nuestro llamado Si debería ser Andrés A que Mientras mayor Presión haya Por parte de los Venezolanos En el exterior Será más fácil Lograr su voto En estrategia De la plataforma Unitaria Para que la mayor Cantidad De ciudadanos Venezolanos Porque es un derecho Legítimo Es un derecho Constitucional Puedan votar En cualquier rincón Del mundo Donde se encuentre Eso es correcto Y con esto Damos fin A nuestro programa De hoy Contigo la Causa R Nos acompañaron El diputado Arnoldo Benítez El amigo Enrique Martínez Y Andrés Velázquez Hasta el próximo miércoles Saludos a todos Sueldo digno Y seguridad Que los niños Vayan a la escuela Y se puedan alimentar Lo normal es que Cuando me enferme Haya insumos En el hospital Que no tengan Que arriesgar La vida Mis hermanos Para emigrar Por eso rompe Rompe la burbuja Y ponte Ponte a luchar Venezuela necesita Te necesita Democracia y libertad Rompe Rompe la burbuja Y ponte Ponte a luchar Venezuela te necesita Hay que luchar Por esta tierra bonita Tierra bonita Lo normal es que Los apagones Sean un caso Excepcional Que el agua Llegue a la casa Y que me pueda La red conectar Y censura Lo normal es que Haya progreso Y un estado De bienestar Que respeten Todos los derechos Y la justicia Sea imparcial La justicia Sea imparcial Por eso rompe Rompe la burbuja Y ponte Ponte a luchar Venezuela necesita Te necesita Democracia y libertad Rompe Rompe la burbuja Y ponte Ponte a luchar Venezuela te necesita Hay que luchar Por esta tierra bonita Rompe RCR 750 AM Porque lo bueno Une